Vincent y yo tenemos cinco vidas y cada vez que nos reímos perdemos una Y al final el que tenga menos vidas además de ser considerado el más racista Tiene que cumplir un desafío Un desafío que será extremadamente difícil y vergonzoso Que sé que Vincent no quiere hacer ¿Y entonces tú lo creas, eh, bro? Ok, oficialmente desde ahora el que se ría es racista Todo un capo Will visitando al G.O.T. del verdadero fútbol Está feo que tú estuvieras ahí, la verdad Es un poco fake, no soy yo ese Te descubrí, Will, culé Will culé, eh, top Admítelo de una vez, Will Lo que pides por internet Lo que te llega Ok, quiero que sepan que las reglas han cambiado O sea, si tú haces un... Ya, perdí una vida Así que por ahora Vincent perdí una vida Acaba de salir el gordo A ver A Javi el gordo No sé por qué te llaman el gordo Cuéntame qué es lo que más te ha molestado de todo lo que se está diciendo Difícilete, eh No es un saludo Es una nalgada Que te pique el pecho, ¿no? Uy, qué duro Ok Uruguayo me insulta Yo Davo En esta se ve más claro El que dice que no entró no sabe un carajo Davo, senencia, admití esta vez tu error Ok, yo lo repito antes de verla La pelota no entró toda No entró en un 100% Lo vuelvo a repetir Por la borda ¿Sabes? Un centro pasado Era manotazo y al... ¡Atención, Quintero! Ay, hijo de po... Ay, que no me la esperaba ni un pedo, ¿no? Ay, hijo de puta, ¿no? ¡Quintero! No, no, en serio, a mí Golazo lo tomaba Qué bomba, Quintero Niños en África cuando pisan una mina Pero no pasan lo suficiente para activarla Neymar a su primo Feliz cumpleaños Que cumpla mucho más Y disfruten mucho más Y nacido así con el fútbol Que eres un crack Qué grande, Brian Zaragoza ¡Vamos a saltarnos por Marte en su cumpleaños! ¡Caralos! ¿Qué diablos es una fan? Pausa del video de hoy Para hablarles de nuestro patrocinador OneXBet Señores, agradeciendo OneXBet Gracias a ellos Se les pueden traer toda esta cantidad de videos Que ustedes tienen en su feed Todos los días OneXBet es sin duda La mejor casa de apuestas De toda la historia De todo el mundo en la actualidad Ahí puedes apostar En deportes En no deportes En que si tu tía irá a tu casa Hoy, sí o no Si tu primo comerá más que tú, sí o no Cuántos platos, etc Ok, no así Pero bueno, es la mejor casa de apuestas Tenemos un link En el que si tú, Wayne, entras, bro Vas a tener bonos De casi 100 dólares De casi 100 dólares Y no solamente puedes apostar Como tú dices, en partido En que si mi tía va a comer o no Incluso puedes gastar tu dinero En casinos Jugando Es cierto Es cierto Jugando No solamente tiene apuestas deportivas Y combinadas Que es la que usualmente hacemos En stream Sino que también tiene juegos Tenemos un código para ti Que es LostFoot5X LostFoot5X Gana casi hasta Oye, mira, hasta 100 dólares de bono O sea, tu puta Oye, tú pones 100 pesos Y te dan casi 5 mil pesos O sea, una locura Es más Si te registras Usando el bono LosFoot5X De los futbolitos Y nos mandas una captura de pantalla A nosotros Por Instagram Te aseguramos Una pregunta En el siguiente podcast Y encima En un stream Que tú sabes que hacemos stream Todos los días Te llamaremos para Tírate un facto Por Discord Así que Usa el código Regístrate Y manda nuestra captura de pantalla Te esperamos Cuiden a la Codrix Cuiden a Codrix Acabados ¡Dale! Petadísimo Chris, eh Así Mirá el hombro El brazo Antibrazo Las piernas de Cristiano Los abdominales Y el hijo de Cristiano Y a ver El que los critica ¡Ey! 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 ¡Diablo! No salió nada Solo dije No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, no, yo perdí la vea Yo perdí la vea Yo perdí la vea Que duro ese Yo lo había visto ya Yo perdí la vea Yo perdí la vea Oye Movistar Tú intentes una mierda Voy la Jam Intentaste quemar tu router Ya lo que Ya está muy fuerte Ya lo que me atrevese A vencí el cable en tu foto Ok, está bueno Ok, perdí una vida luego Sí, sí Cada uno tiene tres vidas Le queda nada más Fuck La selección inglesa Mezclando todos los factores Perfectamente para hacer fracasar Otra época dorada Ok Eso para hacer un sitio tú Cumpleaños de Florentino Pérez Día de la mujer No comment Lo admito Yo era el cónyuge Casado De Akira Toriyama No es editado Es el real Cónyuge Rubén Lorat Se pasó Rubén Continuando en calidad Luisito comunica Esto no es normal Imaginaos cómo ha quedado el Barça Imaginaos cómo ha quedado el Barça Y mira quién está recogiendo cartón Xavi Mira Xavi Capri Igualdito No, él tiene algo en la cara, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, tiene algo en la cara Yo dije, wow Easy Easy Alto Fornak Easy La cobra explicando por qué no es termo Decir que Valdés es mejor que Béleja ¿Por qué no es termo decir que Valdés es mejor que Béleja? La cobra explicando por qué no es termo decir que Valdés es mejor que Béleja Literalmente la cobra Sí, pero manito, tres minutos de meme Sí Vamos a ver Y qué fey que te lebró a Yol Españoles después de que unos otáculos remonten el partido de un mundial Dime que eres España sin decirme que eres España Empiezo yo Viva España Viva España Viva España Viva España Tuve que decir la verdad, esa última toma Ok Viva España El bicho siempre fue culé What the fuck Se Cristiano en la cara del amigo o algo así Arturito Hola, hoy tuve un accidente de tránsito No fue culpa mía Yo estoy bien Mi familia está bien Y gracias por todo Qué bueno, Arturo Qué bueno Qué bueno ¿Qué gusta, Arturo? Ahora un play Las parece un poco, Lolo Hay un aire Hay un aire Agarrando manos a desconocidos Desconocidos Ahí vamos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, más fuerte aún ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay Ay, lleva, no me sueltes, por favor Ya, Chino Sí, evidentemente nuestro disco tiene que ser filtrado Realmente Tonali No Cabrón 2011 Ok Ok Del City desde la cuna Viva la música brasileña Caral, qué disco Regresamos con la imagen de Haaland Un Haaland inflable Un Haaland en bufanda No No way, bro Bro No, es imposible Esto no se puede hacer canon Es imposible, bro Esto no se puede hacer canon, bro Es imposible, bro Maestro Disculpa, te pones una pregunta Lindo auto ¿A qué te dedicas? La jubilación del agua, ¿eh, pa? La jubilación del agua, ¿eh, pa? Cuando estás comiendo Recuerda lo bueno Que Miller ha sido contigo ¿Será que es el Cobbrix? Buena referencia ¿Pero por qué los humanos Nos pegamos En un combate de boxeo Y no podemos Un pingüino contra un pingüino? ¿Qué the fuck? ¿Qué dice Jerry? Pues porque el pingüino No ha aceptado estar en esa situación ¿Entiendes? Es decir Si por ejemplo mañana Si te firma el contrato el pingüino Con la aleta Te mete así con el boli Y te firma Tú le metes el contrato Y te lo firma Entonces, ¿qué pasa? A mí me encantaría Ver a un streamer Pelear contra un pingüino A mí me encantaría O sea, a mí me encantaría Mañana la presentación De la velada Anunciar Que Mr. Jägger Pelea contra un pingüino Yo creo que tenemos mil vidas Que hay como Universos paralelos Y que estamos En muchos universos Entonces Tú vas muriendo Cada día En distintos universos Pero en otros universos Sigues muerto ¿Tú crees que eres muerto? Yo creo que muerto Hoy en algún sitio Sí ¿Qué él dice? Bueno De esa cabeza Sala la Kings League Así que Exacto La cobra caminando Por la calle de Buenos Aires A ver a Cobrix Que random eso Nadie más que Ni God Llegando con estilo A ver Mr. Factor Educado a la competencia Tú eres Manilo Manilo La brota ¿Por qué así? ¿Por qué ese personaje Lo percibí? Yo creo que fue por la música Bro Que así como Tú sabes Ah, esa música no es fake Claro ¿Qué le pasó a Madridista? Two hours later Hoy sí siento cólera Equipos chicos que se creen grandes Más conocidos como la academia Racing en estos últimos años Demostró ser equipo chico Primero no fichas a Romero Porque dices que es Tía, le que es vos más TVT De los videos de YouTube De ah Está viejo Y ese mismo Y te elimina Es tan deprimente Que deberían de incluir Uno de estos Me voy a toxicidad ya wey Ni en pedo llenas tu estadio Cuando Tú sabes que yo creo Que yo acabo de perder una vida ¿Sabes que cuando Yo he pelado de Romero Yo sé de que Yo creo que yo acabo de perder Una fucking vida Ey, si le hiciste El bar Te ha de atar, eh Trata de partidos normalitos Cosa que sí hacen otros equipos Dices que Boca es tu clásico rival Pero ese man ni siquiera te conoce Ni siquiera sé quién eres Te consideras como uno de los grandes De Argentina Pero sabes muy bien que no lo eres No mames No le puedes ni ganar al deudas Y tu hinchada es un poquita intensa Bro, vamos a hacer algo bro Doble o nada Si en el próximo 3 Tú no te ríes Ya, perdí O sea, doble E Son dos tweets Son dos tweets Vale Will, ¿qué prefieres? ¿Ser baleado o nacer en México? La ilusión Nacer en México Ser baleado Un narco te va a matar En la libre elección Ya, lo mirá Los setups viejos Mira, mirá los setups Ve esa camiseta De por allá de antes Yo en la cárcel Con el audífono viejo Tía, le llamo a coberla Will, te va a superlar la balada Ok Vamos 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 Que hace Dios que yo lo quité el video O sea, pero no hay nada Un último gol de oro Gol de oro, el último Claro, porque si doblo nada No pierde nadie Gol de oro Lo peor es descender No Peor es perder una final Con tu clásico Es como fuck Puff, que horrible Es como fuck Loco, otro que el que sería resista En el que ama empate No puede ser, loco No puede ser Bueno, el próximo será así Y si te gustó el que sería resista Mira el anterior Fucking final ¡Suscríbete al canal!